Desde Antilgüe, en la comuna de Los Lagos, queremos poner en valor la ruta patrimonial del Tren del Vapor, con la locomotora 620 a nuestras espaldas, con el compromiso del gobierno del presidente Sebastián Piñera en avanzar en el turismo y en el desarrollo insustentable de la región. Seguimos trabajando con mucha fuerza también con el apoyo del gobierno regional de Los Ríos para hacer de nuestro territorio un lugar más justo y solidario con todos los habitantes. Seguimos trabajando con las localidades de Pinto Blanco, Hueyelgo y Antilgüe, con sus distintas agrupaciones para fortalecer nuestro turístico. Ya en 2019 tenemos Facebook programada para que los turistas nos visiten con tranquilidad y también las agrupaciones se preparen para decidirnos de la mejor forma de la región de Los Ríos.